buenos días en la vida del creador del contenido tenemos a la sophie que quiso grabar un de un reel que come en el 7-eleven que ustedes saben que es el combini de excelencia de japón y por aquí sophie se compró huevo sophie yo nunca he podido comerme esa ensalada esa alga siempre me raro pero bueno la sofia tiene mucho tiempo viniendo yo creo que hoy ya se acostumbró no sé qué delicia buen provecho muy buenos días cómo están qué tal los trata el frío que ya escuché que está una ola de frío por méxico oigan nuestras mañanas se van súper rápido porque tengo a sophie que está lavando los trastes y yo me pongo a espirar por qué amas es que sus ingresos están súper chiquitos hasta mi mamá eso es el comentario amamos el sin gigante lo que no es que cuando cocinas ve el pedacito que tengo por eso que te lavar vajillas sí es muy es muy chiquito igual tampoco cocino para tantas personas pero cuando viene mis amigas uso esta mesa y bueno yo voy a ponerme a aspirar la lavadora está a tope quiere por acá o sea así andamos y miren tuvimos tuvimos ofertas navideñas ya se acabaron pero ustedes estén atentos a la página de quire porque siempre tenemos ofertotas nuestra ropa que llegó ayer porque nos vamos de vacaciones a un país asiático ya este viernes hoy es miércoles por allá tengo más paquetitos de quire y estoy muy feliz muy agradecida trabajando mucho y muy agradecida que este bebé se está dejando este bebé está mejor portado que el tomasito ahí con eso les digo todo ahora voy a doblar la ropa a colgar ropita está aprovechando que hay sol estamos en invierno el clima siempre es muy mañoso que haces con la escoba de la calle que se metió a sus papitas oigan pues la sophie la sophie me hizo el gran favor de irse con tomasito a recogerlo y yo me vine a hacer unas compras que me urgen para la cena de hoy que quiero hacerlas ya conocidas en este canal hamburguesas este pero tengo que ir a un lugar bien más lejecitos me sirve la caminata la verdad es que es el único ejercicio que te estoy haciendo empecé a hacer unos que me ha dicho la gine pero los paré un poquito y es que amigos estoy bien redondita te los voy a grabar pero estoy redonda 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 entonces este pero la caminata siempre es buena en cualquier etapa de nuestra vida así que vamos lejecitos pero con buen paso y ánimo y buen clima pues que andamos poniendo la navidad y obviamente esta plantita la nochebuena así le decimos en méxico nochebuena tiene que estar presente que es lo más navideño que verán me gusta mucho esta y hay una rosita que también me gusta la blanca la verdad no soy tan fan soy más fan de las rojas así que bueno vamos a llevarnos unas cuantas hay hello por acá mientras tanto la madrina sofi este venimos por el tomasito y hoy yo creo que érica ya se los dijo en este blog de manera muy chistosa el clima está súper rico que me viene solamente con un suetercito y una blusa de así como de cuello alto y súper rico o sea no tengo frío ni nada al contrario como quieritas y camino más me va a empezar a dar calor y es muy chistoso eso porque ayer era la congelancia y ahorita a gusto pero bueno ya venimos por baby tomas a ver qué dice cuando me vea porque no creen que como que espera a ver a su mamá y sale y no veo a su mamá y es como de sospechoso dónde está mi mamá acá traemos al el preciado paquete hola tom sí pero no podemos ir al parque ahorita tenemos que ir a casa a comer madrina tiene hambre oigan hoy lo logramos cuando tomasito me vio saltó de alegría y dijo madrina sofi y yo bien contento y el compuno de sus compañeritos me saludó y algo me dijo de los me lo dicen japones porque no no lo entendí y como que algo me estaba diciendo de los brackets no sé qué pero me decía no sé qué así yo no te entiendo mijo ay mi sofi fue por tomasito muchas gracias tomasita muchas gracias sofi por ir por tomasito oye y ya vamos a comer bueno sofi está haciendo un reto de todo lo que come en el combini ya les he dicho haz la versión goloso yo te ayudo yo me muero de hambre ahorita oye este pero los niños causan sensación además de guapísima tus brackets qué cosa es que aquí no has visto con brackets aquí nadie nadie no es muy y de hecho tomasito cuando va a méxico lo que me decía sí 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 y urge en brackets me incluyo a todo muchos japoneses muchos pero eso es algo que no está dentro de su idea no sé fíjate a ver si es costoso así es un tratamiento costoso pero no lo cubre el seguro esa es una de las grandes cosas que también por eso está el tema hablando de embarazos y no estamos hablando de embarazos pero la epidural por ejemplo tampoco la cubre el seguro ay bueno sea la epidural no la cubre el seguro tú la tienes que pagar es casi no se usa y los brackets es otro gran tema ay sofía lo que oye esto no es tu snack este no déjame quito de tu vídeo en que estoy ya me distraje la epidural no la cubre el seguro y los brackets tampoco los cubre el seguro pero yo siento que va más allá que los japoneses tienen dientes súper sanos porque van súper seguido al dentista pero el tema brackets es estético para ellos el tema brackets es estético ellos no te manejan una caries ellos no te manejan nada el cepillado es súper especial sus pastas son muy buenas este a pesar de todo el té que toman no tienen los dientes amarillos como en otro país que no voy a decir el nombre que yo viví este que eso fue muy shock por la cantidad de té que toman y eso fue mucho eso fue mucho cero tiene que ver los dientes con la belleza pero era muy choqueante ver a las muchachas preciosas y te sonrían y porque toman demasiado té entonces era como algo curioso esto es muy traumada con los dientes blancos el punto es que los japoneses no los tienen amarillos y es por eso por sus pastas por muchas cosas porque se los cuidan mucho entonces tienen dientes súper sanos pero la estética no es lo suyo ni lo mío en este momento de mi vida pero lo sé y si alguien se pregunta qué hacemos en las tardes en las tardes jugamos carreras armamos cosas a ver toma que vamos a jugar aunque aquí vamos a jugar tomasito tomasito aquí estamos jugando carreras oigan este juego de ayer era de sergio de niño y tom le encanta este era de tu papá cuando era chiquito chiquito ahora es ese parking era de papá cuando papá era chiquito como tomasito sí parking era de papá y de tus tíos no 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 este para otro este es un parking monstros ah es un parking de monstros oigan y aquí estoy con el cocinero favorito el señor como se llama usted no es tú ¿eh? no es tú tomasito oye tomasito no les has dicho cuántos años tienes ¿cuántos años tienes? 5 no 4 ¿tienes? párate aquí en la silla 1 2 ¿cuántos años tienes? 3 ¿y cuántos años vas a cumplir? 4 ya casi es tu cumpleaños ¡y! ¿de qué va a ser tu cumpleaños? mmm... McQueen de McQueen me la cambio de McQueen y ¿quién va a venir a tu cumpleaños? mmm... Kay Kay o Ji-chan o Ba-chan tus abuelos Lu... Luna-chan Luna-chan Caro Luna-chan camina ajá también Caro-chan y ah que Luna-chan ya camina es correcto es del canal de mi amiga Samara Itoshki este y la preciosa Luna que ya camina y Tomasito está muy contento que ya camina porque en cuanto vio la story que ya camina dijo mamá quiero que me persiga ya y eso va a suceder muy pronto y me da mucha emoción me da mucha emoción y no les he contado que también una amiga mía que también está aquí en la huella está embarazada estoy muy emocionada si la han visto una amiga de Venezuela está embarazada y nuestros bebés se van a llevar dos meses eso... mamá, pero cabra si hay que cabra el huevo pero en un plato entonces estoy súper feliz porque aquí está el... Diego el be... be... el bebé el bebé es un niño su niño ¿tú estás feliz de que sea un niño? porque es un niño como tú ¿verdad? sí 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 ¿Qué haces? Tomás ¿Qué haces? ¿Tomo? ¿Tomo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Felizante! 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 ¿Sabes que los amigos hablan español? Gracias Tomasito, vamos a ponerlo ok? Ya, ya. Voy a hacer otra mano. ¿Qué tal esta hamburguesa? ¿Quién preparó la carne? Tomasito. ¿Y quién cocinó la carne? Tomasito. Por eso está muy rica, ¿verdad? Tom, la potato no es este... No son noodles. No son noodles. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La cultura japonesa no le cuesta mucho trabajo aceptar regalos y más la maestra. Pero la maestra de Tomasito otra de las maestras es americana. Entonces a las dos les va a tocar regalo. Este... Porque bueno, es un detallito de Navidad de gracias por todo su... Pues que los maestros... Yo entiendo esa parte. Y un detallito siempre queda muy bien. Y a mí nunca me han rechazado los regalos los japoneses. Sé que puede pasar. Pero afortunadamente a mí nunca. Oigan, y hoy vamos a poner el árbol de Navidad. Porque ya compramos las noches buenas en el otro pedacito de video que les estaba grabando. Pero quiero aprovechar para platicarles. Y yo se los he dicho muchísimo que este país pues no es un país cristiano. No es un país católico. La Navidad se vive súper diferente a pesar de tantas cosas tan bonitas que tienen de Navidad. Pero yo es algo que siempre he vivido de una manera súper especial las Navidades en México. Y quiero inculcárselo a Tomasito. Tomasito sí cree en Santa y su escuela como la escuela es y sigue el currículum americano. Y su maestra es extranjera. Sí tienen esta filosofía de enseñarles el tema Santa, de hacer una carta. Y son cosas que a mí me parecen súper bonitas. ¡Oh! Y se los quiero inculcar a Tomasito. La verdad es que les quiero inculcar a Tomasito esa ilusión de despertar y de bajar y de ver sus cosas. Obviamente con la conciencia con la que yo crecí de hay muchos niños en el mundo. ¿Qué vas a pedir? En mi casa había reglas que solamente era un regalo por cada una de nosotras. Eso nos hace organizarnos con mis hermanas. Al final ahorita ya hay muchas cosas, amigos. Ya hay muchas ideas. Ya hay mucha información. Ya están naciendo papás el ELF. Que hace travesuras. Este... Ya hay... Pues temas de las amenazas. Temas de mejor hablar con verdad. Y yo creo que aquí cada familia debe de decidir qué es lo mejor. Y no dejarse llevar por tendencias. No dejarse llevar por ideas que a lo mejor ya no están vigentes. Y no hacer lo que tú creas que es mejor. Y para nosotros cuidar la ilusión de Tomasito es algo que queremos. Es algo con lo que no creció Sergio. Pero sin embargo se ha sumado a esta idea. Y bueno, tengo que poner ese arbolito. Y hoy Tomasito tiene que escribirle la carta a Santa. Tomasito llegó de la escuela y nos quiere enseñar su libro de... Mami, Tomas. ¿Cuál más? Dejas esta con mano. A ver, este. Este es el que hiciste a tu amigo, ¿verdad? Este, este. A ver, ¿cuál es el que quieres enseñar? Este. Dejas esta con mano. No. ¿Qué hizo con la mano, Tomiguito? Ese estacó mano. ¿Sacó su mano? No. Ese estacó mano. ¿Estacó? Estacó. Oh. Este fue el primer origami de Tomasito. Un fantasma, ¿verdad, Tom? Es a ghost? Sí. Oh. Un fantasma. Un fantasma, si se dice en español, ¿verdad? What color is your ghost? Red. Red. ¿Está feliz? Sí. Déjame ver. ¿Es un fantasma feliz? ¡Guau! Y también hiciste un... ¡Ay! Este último. ¿Y qué es esto, Tomasito? Christmas tree. Christmas tree. El árbol de Navidad. Este para Santa Claus sorpresa. ¿Una sorpresa que te trajo Santa Claus? Sí. Y por acá... Aquí, este... Están las cosas de Tomasito. Son crayones de cera, que es para los primeros inicios de... Cuando los niños empiezan pues a trazar. Es con crayón de cera preferiblemente incluso. Este igual cada vez con la verdad lo hace a su forma. A ver. Pero primero. McQueen. Querido... Santa. Me gustaría... McQueen. ¿Qué de McQueen? Porque hay muchas cosas de McQueen. Me gustaría un... McQueen. McQueen. ¿Qué de McQueen? Santa tiene muchas... Un peluche de McQueen. Una chamarra de McQueen. Una pijama de McQueen. Un carro de McQueen. Una mochila de McQueen. ¿Eh? ¿Qué le vas a pedir? Mochila de McQueen. Pero habías dicho que querías un parking. ¿Parking de McQueen? Sí. ¿El parking, no? Sí. Mickey. Amor. Parking. ¿Mickey? Sí. De Mickey Mouse no. Dijiste McQueen. Mickey. Mickey. ¿De Mickey Mouse? No. Un parking de McQueen. McQueen está más. Parque. Amo la Navidad, Erika. No. ¿Para qué? El año pasado tenía un árbol súper grande. Pero la verdad es que me cansó. No, no, no. Porque la Navidad es cansón. Es cansón. Mi mamá este año dijo, si tú no estás, yo no la voy a poner. Porque tú eres la que... Yo era la que me subo, me bajo, termino arañada, cansada, fastidiada, harta, sudada. Sí. Con la casa sucia. Sí. Sí. Es muy complicado la Navidad. Práctica. Práctica. Amo. No, no, porque. No. No, no. No, no, no. No, si. No, no. No, no. 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 Yo no puedo poner tantas cosas aquí porque Tomasito cumple años y es su fiesta. Entonces las poquitas cosas de Navidad las pongo en esta mesita porque pues aquí va la decoración de Tomasín. Entonces, bueno, una quitadera y poner, quitar, poner, quitar. Ay, no, mira que si yo tuviera mi propio camino con mi Navidad. Ay, pero por los niños. O sea, tú no lo haces por las criaturas, pero ay, no, qué frieguita. Muy mala luz, pero ya navideñas. Oye, Sofí, mil gracias. ¿Qué haría yo sin ti? Ay, reina. Pero fue una, mi mamá tiene demasiadas cosas porque las cosas son más grandes. Sí. Sofí, ¿te emociona pasar tu primera Navidad en Japón? Muchísimo. Siempre que vea tus videos del día de Navidad. Ah, sí. El pollo, que es súper característico. El pastelito divino. Yo siempre decía, ay, yo quiero pasar una Navidad allá. Pero, o sea, es que se afecta mucho cuando uno, bueno, no a todos, porque no sé si a todos les encanta la Navidad y si todos los que vivimos en Japón lo vivamos igual. Pero a mí en lo personal sí me dio mucho shock llegar a Japón, ver las luces navideñas, ver el espíritu navideño, las compra, la vida navideña. Súper full, súper full. Siento que más, honestamente, que México. Ay, 100%, sí, claro. O sea, demasiadas cosas de Navidad. No, Navidad. Es un full. Se acaba todo rápido. Las tiendas decoran. Ustedes han visto. Y ese día es como de, mi primer año trabajé. Y yo, ¿el 24 voy a trabajar? O sea, Sergio trabaja, todo mundo trabaja. Nadie se dice feliz Navidad. Bueno, en México también se trabaja. O sea, mucha gente trabaja el 24. Muchos lugares dan medio día. Ajá. Pero otros es como día normal, día laboral. Y el 25 igual. ¿A poco? Sí, pero obviamente, pues sí, en México se usa más, ¿no? La fama en la noche es la cena navideña. Vas a tenerlo. Hay una piñata, tus primos. Sí, es un festejo muy grande. Es muchas cosas. Tamales para toda la semana, pozole para toda la semana. Sí, sí, sí. En Ciudad de México se casan el romerito. O sea, es comida y es como de, y aquí lo festejan mucho a los novios. Eso es muy curioso. O sea, dan el anillo en esta fecha. Sí, pero las familias, o sea, de verdad es que es bien difícil la Navidad en Japón de repente. Pero bueno, ahora yo. Es que luego no tienen ese significado de nosotros, ¿no? Pues es que no hay cristianismo, claro. Exacto, de dar gracias, ir al templo. Sí, pero este año me emociona muchísimo. El nacimiento de Dios. Sí. Este año me emociona. ¿Qué la vas a dar día que voy a pasar con Sofí? Sofí, tengo muchas ganas. Y por eso nunca hemos podido pasar una Navidad en México, porque Sergio siempre está trabajando. Ya, justamente, sí. Así que este año. Y los niños están en clases. Además. Además de. Entonces, bueno, esperamos este año que Sofí va a estar aquí, darles una Navidad japonesa. Y también vamos a tener Navidad con mis amigas en Agoya. Acabamos de hacer una Navidad latina, pero eso ya lo verán. Ya lo verán. Está muy flaquito el árbol. Como súper thin, ¿no? ¿Árbol? Sí, el árbol. ¿Qué es? ¿Qué es? Muy thin. ¿Sí? Y luego... Necesitamos uno más grande. Ni modo. Oye, y es nuestra última Navidad. Solo tú, Tomasito y yo. Oh, es verdad. Y un solo regalo. Sí. Próximo año. Dos regalos. Dos regalos. Guau, qué nostalgia. Muy bien. ¿Te gustó? Sí. Buenas noches, chicos. A dormir por acá porque mañana tengo que empacar. Me voy de viaje. Estoy súper emocionada. Ya les contaré a dónde voy. Estoy emocionada. Es un país nuevo. Un país que no conozco. Voy con Sofí, voy con amigas. Y un baby moon. Padrísimo. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por todo su apoyo. Y su buena vibra. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.